Como todos los miércoles nos visita Matías Figueroa Escauriza con una cifra que es realmente estremecedora. Superamos la barrera de los 200 homicidios en la ciudad de Rosario. Matías, gracias por estar. ¿Cómo andan, Nacho? Buenas noches. ¿Qué explicación le encontramos a estos números que no paran, no paran de crecer? Sí, si lo miramos, es como decía, alertante. Estamos en los meses más violentos de los últimos 10 años. Y no solamente los últimos 10 años, porque son los últimos años que tenemos registro. Estamos hablando de la historia, los meses, el año más violento de la historia casi de la provincia de Santa Fe. Y esto preocupa porque tiene mucha arista, tiene muchos datos que van solamente, no solamente de cantidad de personas que se mueren, que son datos pero no dejan de ser personas que han perdido su vida, sino también de cantidad de armas de fuego que están en la calle, de cantidad de víctimas mujeres que están perdiendo su vida. Bueno, es como muy complejo el tema y con datos que nos preocupan. ¿Hay una posibilidad de analizar toda esta información para sacar conclusiones de qué se está fallando? Bueno, primero, Nacho, no tenemos que dejar de olvidarnos que Rosario está geográficamente ubicado en un lugar estratégico para el narcotráfico. Por los puertos que tenemos, por las rutas nacionales que tenemos, por el poco control y pocos fiscales y poco desarrollo de fuerzas federales. Eso hace que las organizaciones criminales, principalmente el narcotráfico, se asienten en nuestra ciudad de Rosario y en nuestra provincia de Santa Fe. Ante esto y ante ser un lugar con menos control, hace que las organizaciones criminales se asienten y que en disputa de esas organizaciones criminales por tráfico de droga, por disputas territoriales, tenemos la cantidad de muertes que estamos teniendo. Ahí está el origen. Bueno, y con ese génesis del problema, ¿de qué manera se puede analizar esto para decir, che, acá estamos errando, hay que tener más cuidado acá, qué pasa con la cantidad de armas, en qué territorio estamos y en cuál no? ¿Cómo se puede disociar todo eso? Bueno, yo creo que con estos datos lo que hay que hacer es un abordaje integral. Primero mirándolo con los datos de las personas que mueren. El 56% de las personas que han fallecido, que tenemos más de 202 homicidios en la ciudad de Rosario en lo que va del año, son chicos de menos de 30 años. Acá ya tenemos para georreferenciar en los barrios más calientes de Rosario, que es Empalme, Ludueña, zona sur de Rosario, para identificar una población. Si sabemos que los jóvenes son los que mueren, tenemos que abordarlo a ellos. Y mirá qué dato, Nacho, el 70% de las personas que fallecieron murieron a 500 metros de su domicilio. O sea, quiere decir que viven y mueren a 500 metros de donde viven. ¿Se entiende? ¿Qué dato es ese? Entonces, esto es un dato que es para abordar. Si sabemos que las personas que están en conflicto con las organizaciones criminales, se están atacando en una porción territorial muy chica de la ciudad de Rosario, porque no estamos hablando que es en todo Rosario, sino que por ahí en 20 cuadras de Rosario debemos tener el 50 o 60% de los homicidios. ¿Cómo puede ser que no estemos abordando territorialmente con fuerzas de seguridad, con programas de políticas sociales, con la multiagencialidad del Estado, ya sea municipal y provincial y nacional, estos territorios? Para pacificarlo, para apaciguarlo y para identificar a los jóvenes de este barrio y los jóvenes que están en las organizaciones criminales. Teniendo este dato, ya sabemos quiénes son los futuros chicos o chicas que van a perder su vida. Entonces, tenemos que abordarlo en una primera medida en esto. Segunda medida, y un dato también preocupante de Nacho, es que aumentó la cantidad de índice de los homicidios que se hacen con armas de fuego. Tradicionalmente era el 70%, se hacía con armas de fuego y hoy estamos superando el 80%. ¿Esto qué nos demuestra? Que hay más flujo de armas ilegales y de balas en la ciudad de Rosario. Entonces, quiere decir que es muy fácil adquirir una bala y un arma. Y no nos olvidemos, también Nacho, que las armas que están en el circuito ilegal siempre provienen de haber sido un arma legal. ¿Cómo es eso? No entiendo. El arma que tiene una organización criminal no es que era ilegal en su origen. Ese arma era o de la policía o de un particular que compró en una armería esa arma y lo tenía en su casa, o de las empresas de seguridad privada, como para poner algunos ejemplos, y se las roban en alguno de estas particularidades y entra el sistema ilegal. Pero las armas en su origen siempre es un origen legal. No es que hay fabricación de armas ilegales en la Argentina, sino que el origen de todas las armas de la Argentina son legales. Al tener tantas armas y tantos homicidios por arma, quiere decir que no hay control de las armas legales y hay mucha sustracción y mucho robo de armas legales y entra muy fácil el mercado ilegal en la provincia de Santa Fe y en la ciudad de Rosario. Entonces acá también demuestra una deficiencia en el control del Estado de poder detectar este tráfico de armas y de balas en nuestra ciudad que parece ser muy fácil conseguir un arma. Recién me decías, fuera de aire, en Rosario hay dos o tres ciudades. ¿Cómo es eso? Claro, nosotros estamos teniendo hoy día una de las tasas de homicidio más alta por cada 100.000 habitantes más alta de Latinoamérica. Latinoamérica tiene de la cantidad de homicidios mundiales, el 70% de todos los homicidios de todo el mundo suceden en Latinoamérica porque somos ciudades muy violentas. En Rosario, si miramos el índice de barrios como Empalme, como Ludeña, están en la tasa más violenta de América del mundo, por así decirlo, porque están de la más violenta. Pero si miramos el centro, tenemos la tasa más baja, podemos decir que estamos en la media nacional y como tasa europea. Entonces tenemos dentro del mismo Rosario, más de una Rosario. Lo que es el centro, con tasa de homicidio muy baja y lo que son los barrios de nuestra ciudad, con tasa de homicidio muy alta. Y esto también demuestra en que estamos teniendo ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Y creo que esto también es un análisis a abordar porque no tiene que haber prefectura y género de armería solamente en el centro, sino que tienen que estar infectando los barrios de nuestra ciudad con controles policiales y controles de gendarmería y demás. ¿Qué pasa con las mujeres? Que también, ahí hay un dato interesante, porque aumentaron el número de mujeres que fueron también víctimas de homicidio. Bueno, otro de los datos que tenemos con el observatorio que hacemos cotidianamente, Nacho, es que el 25% de los homicidios fueron mujeres este año, cuando tradicionalmente las mujeres eran el 10%. Este 25% de fallecimiento de mujeres por crímenes violentos, nos deja dos interrogantes. Por un lado, que las mujeres están tomando en algunas organizaciones criminales un rol de liderazgo, un rol de conducción, y son parte de ciertas organizaciones criminales, porque muchos de los jefes de estas bandas están presos y el rol lo está tomando la mujer, como equiparándose ya en la jefatura de estas organizaciones criminales. Y por otro lado, vemos también la vulnerabilidad de las mujeres en las organizaciones criminales. Pensemos en una casa donde las personas son violentas y los hombres son violentos, que a la mujer le cuesta mucho poder encontrar políticas públicas para poder dejar a este hombre. Imaginemos en una organización criminal donde la mujer está sometida a vivir con esta persona, que además es un violento y es un narcotraficante, y por lo general termina siendo víctima, porque cuando hay disputa territorial, que van a avaliar a este criminal, matan muchas veces a su compañera, que en realidad no deja de ser rehén de esta organización criminal, que creo que también lo tenemos que visibilizar a esto, porque está habiendo en esta organización criminales muchas mujeres que no pueden salir, y no hay políticas públicas para abordar a esta mujer, acompañarla de salir de estas organizaciones criminales. Mati, vos estás haciendo una radiografía, un escáner perfecto, ¿y por qué no? ¿Por qué no se activa con esto que estás diciendo? O sea, lo estás explicando de una manera que parece fácil. Te soy sincero, Nacho, no entiendo qué hace el gobernador de la provincia y no entiendo qué hace el ministro de Seguridad Nacional. Perotti no tendría que estar un día a la semana en Rosario, tendría que estar los cinco días a la semana, Ávila acá y los fines de semana también acá. Rosario prioridad uno. Bueno, tuvimos en lo que va del inicio de gestión de Perotti hasta el día de hoy, diez jefes de policía de Rosario, cada tres meses aproximadamente da el promedio que hay un jefe de policía nuevo. ¿Qué le queremos pedir a la policía si no tiene conducción? Si cada tres meses cambia a su jefe. Entonces creo que hay un desorden y una falta de conducción política que hace que esto es el desborde que están y que la calle está tomada por las organizaciones criminales. No, no hay una presencia policial que controle el territorio. Hasta que no se entienda esto y no tengamos una presencia política primero y después de las fuerzas de seguridad y coordinada entre todos los estados, no lo vamos a poder tener. Porque los fiscales solo no alcanzan. Los fiscales pueden estar, hacer las investigaciones, ir para adelante, pero también tenemos que tener la prevención que no pasen los homicidios y los diferentes delitos, como le pasó al chico que estaba en el kiosco de Alberti y Génova, que lamentablemente perdió su vida. Mati, te agradezco mucho esta explicación muy sencilla. Me parece que explicándolo así, la gente que está del otro lado lo puede entender. Todo tiene un porqué. O sea, todas las noticias que vemos todos los días tienen una explicación. Bueno, acá la estás dando y me parece que estaría bueno que la tomen para tratar de solucionarlo de una vez por todas. Muchas gracias. Y gracias, Bonocho. Ahí pasaba Matías Figueroa Escauriza haciendo un análisis muy interesante de por qué estamos teniendo los índices que tenemos lamentablemente de homicidios en la ciudad de Rosario. Nos vamos, no hay más tiempo, que la pasen muy bien.